Presidenta, ¿sabe qué le digo, señor Bolaños? Paren de blanquear al terrorismo porque gobiernan con los herederos. Están ahí, le dan su voto y a usted le han hecho ministro. Mire, señor Bolaños, permítame una lección de primero de Estado de Derecho. En una democracia normal, a los delincuentes no se les trata mejor que a los policías. En una democracia normal, el gobierno de un país no se pacta con aquellos que quieren destruir y debilitar al país. En una democracia normal, el ministro de Justicia no defiende a los que atacan a los jueces. En una democracia normal, señor Bolaños, no se presiona a los fiscales, que es lo que acaban de hacer y se les ha pillado. Mire, señor Bolaños, y esto es muy grave, ustedes pretenden amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo, dejando 125 heridos. Pretenden amnistiar a quienes atacaron e hirieron a 80 policías. Pretenden amnistiar a quienes intentaron atentar contra el rey en julio de 2020. Pretenden amnistiar a quienes fueron calificados por la Fiscalía en el sumario 5-2021 como organización terrorista. Señor Bolaños, estos delitos no se los inventa el PP. Están recogidos en autos judiciales y ustedes pretenden amnistiarlos. Fueron pensados y planificados en Ginebra y con la ayuda de Arnaldo Tegui. ¿Le suena? ¿Le suena? A ellos sí. Sus socios. Mire, este gobierno cree que hay terrorismo bueno y que se pueden apoyar en quienes lo defienden y ustedes lo justifican. Lamentablemente. Señor Tellado, sería terminado el tiempo.